...actos de resistencia civil también. ¿Por qué? Porque ella como gobernadora está haciendo a un lado a la niñez, al deporte, quiere jugar con esa actitud, ¿me entiendes? Entonces, aquí está muy claro, aquí estamos en el viejo cauce del rey Bravo, yo tengo la documentación que trajimos del archivo de la nación. Entonces, está ahí muy palpable y ahí dice claramente que los terrenos no son del municipio y está especificando desde dónde está su partida. Y aquí hay algunos que están ya, inclusive están mal porque están dentro del perímetro ese. Ahí ahorita yo creo que sí tenemos que ser un poco tolerantes, pero tenemos bastante territorio todavía para que reforestemos y hagamos lo que tengamos que hacer para que realmente sea un parque, ¿verdad? Pero lo que sí necesitamos es que si aquí ella anda buscando votos, aquí en Juárez ya perdió más de la mitad de los poquitos que tenía. Y yo creo que el azul ahorita ya con la actitud ya lo tiene muy despintado, ya quedó gris lo azul que tenía. Entonces, yo este, es de sabios como dicen, equivocarse. Ella a lo mejor no había tomado coca-poneta de azúcar bajo, no sé, pero y ahí le pasó eso, se resbaló. Pero ya se dio a conocer realmente cuál es la intención de ella y eso nos da lucidez para ver cuáles son las verdades intenciones. Y figura como candidata a la presidencia de la república. Y ahorita desde aquí en Juárez, aquí es donde empieza la democracia en Juárez y a ella la desgracia le va a caer desde Juárez, a raíz de la actitud de ella.